Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Madre mía del amor hermoso, ¿cómo estamos hoy en las oficinas de Sé de lo que hablas aquí en la productora? Me toca los cojines show. La verdad es que estamos impacientes de lo que pueda suceder con Gerard Piqué, sobre todo por el hecho de los hijos. Vamos a estar hablando de este tema largo y tendido. Hay muchas novedades sobre la mesa. Ya sabemos que Milán y Sasha no quieren estar con su papá y Shakira va a hacer todo lo posible por defenderlos. Y es que hoy ha aparecido esta nueva noticia de la que vamos a estar hablando en este capítulo. ¡Ay, madre mía! ¿Qué está pasando con Tom Cruise? ¿Qué está sucediendo con nuestro magnífico actor? ¿Qué parece? Y ojo, porque vais a alucinar, estaría desesperado por el amor de Shakira. Sí, es y suena increíble, pero tal cual así son las cosas y las vamos a estar contando hoy, bueno, como está en los medios, ¿no? Como están indicando ahora mismo. Por cierto, aquí teníamos la noticia y decían que una fuente le reveló a Page Six que el actor Tom Cruise estaba interesado en Shakira, con quien había coincidido en Miami y a quien enviaba flores, atención, y ahora The Mirror señala que la cantante no estaría interesada en una relación de momento y que solo fue amigable con Tom Cruise. Es decir, sabemos y está confirmado que Tom intentó seducir a Shakira. Hombre, no me extraña. ¡Qué guapa que es Shakira, de verdad! O sea, yo me la encuentro y es que lo mínimo que hago es regalarle flores, ya te digo también, ¿eh? O sea que Tom, pillín, pillín, ¿eh? Te va a costar un poquito más seducir a nuestra barranquillera. Tendrás que trabajártelo un poquito más. Se comenta que no le gusta mucho a Shakira el tema de la cienciología. Veremos a ver hasta qué punto estoy así, porque, bueno, se ha hablado mucho de la religión de Shakira, que dice que le encantan todas las religiones en el mundo, pero que sobre todo siempre pensando en esa persona que está allá arriba, que nos vigila, que nos abraza, que nos da cariño y que, lógicamente, nos da protección, que eso es lo más importante. Vamos a estar hablando de esta noticia no sin antes mandaros todas mis bendiciones, todo mi amor. Ya sabéis lo mucho que os quiero, lo mucho que os amo y espero que estéis genial, sobre todo, a día de hoy y que os vaya todo de maravilla. Porque hoy, por cierto, comentamos este hecho que, como decimos, ha sido increíble y muy sonado, ¿eh? Decía el titular lo siguiente, vamos a estar poniéndolo aquí para que lo veáis, el titular tal cual. Shakira le ruega a Tom Cruise que deje de flirtear con ella mientras la vinculan a un jugador de la NBA. Es decir, parece que a Shakira le salen amores por todas partes. O sea que, en este aspecto, hombre, es que, ya os digo, ¿eh? Y también, esto es muy importante tenerlo en cuenta, Shakira impresiona mucho. Es decir, yo la he visto muchas veces en persona y el hecho de que, bueno, dicen, es que es un poquito, es bastante bajita, sí que es cierto, ella siempre va con plataformas, pero el hecho de tenerla delante parece mucho más grande de lo que realmente vemos en pantalla. Es decir, es choqueante. Es la palabra que hay que utilizar porque cuando veis a Shakira es que os ponéis hasta nerviosos. Tiene como un aura en la mujer que crea amor. Y yo, ya sabéis, la he visto, pues aproximadamente, bueno, he podido estar con ella cara a cara, pero sí que es cierto, no en una conversación como entrevista como tal, pero sí que es verdad que he conseguido estar con ella muy cerquita y es el impacto que crea. Bueno, ya sabéis, yo mido un 80, pues ella es un poquito más bajita que yo, pero el impacto te hace quedarte pequeñito. De verdad, es impresionante. No sé si la habréis visto alguna vez en persona, pero es una experiencia inolvidable. Y simplemente, además, a veces la he tenido a 5 metros, la he tenido a 2 metros, y el hecho de verla es como todo brilla por alrededor. Yo sé que la gente que la ha visto en persona sabrá de lo que hablo. Evidentemente también he estado en todos sus conciertos, he estado también en las firmas que ha hecho de discos y sobre todo el disco platino, pero es un aura que hace que todos los hombres se enamoren. O sea, realmente cuando la ves te enamoras, tanto hombres como mujeres, ojo, pero los hombres, o sea, es que es impresionante. Y por eso se comenta el tema, ¿no?, de que Tom Cruise, pues le ha tenido que decir Shakira, oye, lo siento, pero no estoy interesada en ti, ¿no? Y también, como digo, le han relacionado con el jugador Jimmy Butler, que diréis, ¿quién es Jimmy Butler? No os preocupéis que os lo pongo también en pantalla. Es este pedazo de jugador, también muy guapo y muy deportista, ¿eh? O sea, yo a Jimmy Butler sí que lo conozco en persona, es muy simpático, pero es súper alto. Es una pasada de lo alto que es. Y yo, a ver, cuando han dicho que le han relacionado con Jimmy, yo tengo que decir, sí que es verdad que es una maravilla de hombre, pero no está con Shakira. O sea, es que yo no sé, ¿eh? Muchas veces los rumores de dónde salen, pero bueno, a mí me hacen gracia, pero al fin y al cabo hay que decir, no está con él, cariños, ¿eh? Ojalá podamos saber que Shakira dentro de poco ya su corazón pertenece a un hombre, pero no es por el momento, no es así, hay que decir. Sí que, a ver, se comentaba por este vídeo que decía, ¿no? Let's go hit. Aquí lo tenemos. Let's go hit. ¡Ay, qué guapa! Mi Shakira, qué guapa que eres. Y como indicábamos, ¿no? Rogándole a Tom Cruise que dejara de flirtear con ella, ¿eh? No quiere avergonzarle o molestarle. Y ha dicho, lo siento, pero no me interesas por el momento. Pero ha sido educada, ¿eh? O sea, que no tiene planes por el momento de ir más allá con el hombre. A ver, teniendo en cuenta esto, pues ahora Tom, que ahora está un poquito deprimidito el pobre, ha dicho que, bueno, que lo va a seguir intentando. Yo también te digo, Tom, en el amor hay que seguir intentando hasta que alguien se da por vencido o no, también te tengo que decir, pero si te dice educadamente que no quiere saber nada, yo la dejaría un poco en paz, por lo menos hasta que sane su corazón. A ver, a mí Tom me gusta mucho como actor. Personalmente se ha comentado el hecho, ¿no? Que él también, bueno, abandonó a su familia en este caso. Y esto es una cosa, evidentemente, que no... Que Shakira, pues para mi parecer, le echa para atrás eso, ¿eh? O sea, ahora Shakira va con pies de plomo. Quiere saber en todo momento si un hombre ha puesto los cuernos a una mujer, si les ha sido infiel, si es un hombre del que te puedes fiar, efectivamente, porque no va a estar con cualquiera, ¿no? Y bueno, y sobre todo después de lo que le ha pasado con Gerard Piqué, o sea, faltaría más. Ahí teníamos, como decimos, un Tom que, a ver, os digo, las expectativas de Tom Cruise a día de hoy siguen siendo estar con Shakira. Además, una fuente muy cercana, como sabéis, que hemos podido estar hablando con varias fuentes que estarían relacionadas con este tema, han hablado con Tom directamente, y él dice, bueno, al final caerá. No solamente porque, además, Tom habla español, que lo habla un poquito mal, pero bueno, pachín, pachum, lo habla un poquito así regular. Y bueno, pero a ver, Tom, Shakira ya te ha dicho que no, ya ha dicho que cojas un poquito el freno y que ella ahora necesita sanar su corazón. Sobre todo después del daño que le ha hecho este terrible hombre y a todos los hombres que le relacionan con Shakira son amigos suyos, nada más. Eso me lo preguntan mucho, pero ahora Shakira no está enamorada. O sí, y nos lo guarda en secreto, oye. Ella por el momento está enamorada de sus hijos. Es una etapa de su vida muy bonita que tiene que sanar, pero que al mismo momento, poco a poco y cada día, ella es más fuerte, tiene más fortaleza interior. Gracias a sus hijos, por cierto, que ha podido salir adelante, pero no está interesada en ningún hombre, hombre, evidentemente. Nos vemos en el próximo vídeo, amigas. Os quiero. Hasta luego.